Y la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva a Sergio Gómez Díaz, solicitado en extradición por Estados Unidos, cuyo sistema judicial lo acusa de tráfico de cocaína y heroína. De igual manera, el tribunal fijó para el día primero de octubre la audiencia para conocer la solicitud de extradición hacia Nueva York. Gracias a los pedimentos formulados por la defensa del ciudadano, Sergio René Gómez Díaz, por los motivos expuestos precedentemente. Segundo, impone como medida de coerción contra el ciudadano Sergio René Gómez Díaz, la consistente en prisión preventiva, prevista en el artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal, a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Ombres, CCR Najayo. La madrástica de todas, Sergio en el proceso del cual el Ministerio Público ha presentado la acusación, cumplió fielmente con todas las medidas. Nosotros analizaremos cuál será la posición que adoptaremos al respecto. Gómez Díaz ha insistido en que no pertenece a la banda que supuestamente dirigía el prófugo César Emilio Peralta, alias El Abusador. Gómez Díaz. Gómez Díaz.